Encima, cada vez que tozón, me siento el hico ahí dentro de mi cuerpo. ¡Qué penteño sé de mí! Vamos a la mina, vamos a la mina. Ahora tengo que admitir que este juego me gustó bastante. ¡Uy! Me puso acá encima. No sos tan mierda después de todo el juego, ¿eh? ¡Ey! Mi lámpara se fue de carajo. Sí, ¿saben qué? Sí, mi lámpara se fue bien a la mierda. Cagué. Cagué, me van a mandar a buscarla de nuevo. Pero que no. Verde, necesito moco. Moco. ¡Moco! ¡Moco! ¡Moco verde! ¡Moco! 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 ¡Moco face! ¡Momo! ¡Ay, la puta! ¡Moco! ¡Ah, se mienta! ¡Uf! Yo me voy a concentrar en esto. A ver. Si mi teoría es correcta, ahora debería ser uno verde acá, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, no! ¡No! ¡Yo no quería hacer de eso! ¡No quería hacer de eso! ¡Ay, no! ¡La concha de la lor! ¡Me voy a hacer de eso! ¡La concha de tu meme! ¡La concha de tu meme! ¡Oh! ¡Data la mierda! ¡No, nadie te quiere! ¡Flúro esclavo! ¡Flúro negro! ¡Vamos a ver cómo funciona esto! ¡Cómo funciona! ¡Tata! ¡Ay, bien! ¡Ahora hago esto! Este hijo de puta tendría que seguirlo y yo tendría que cerrar esto para que no se encuentren. Así sería el plan. A ver si funciona. Sí. Sí, está funcionando. Está funcionando el plan. Está funcionando. Ahora, ¡ay, no! ¡Ay, no! Tiene la luz de ese. Como la luz de ese se vaya, cagué. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Hijo de... El plan estaba muy lindo. Hasta que... Se cagó. Pero estaba muy lindo. Estaba bueno el plan, eh. Dentro de todo no... No era tan mierda el plan. Eso, vengan. ¡Reúnanse! ¡Reúnanse! ¡Verdíse! 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 Veníte por acá, a ver... Esto me está cagando Muy pero muy feo ¡Hijo de puta! La concha de tu hermana Bien tortillera y prostituta La puta que la parió Vieja más puta Que puta No vas a bajar No vas a bajar y bajo Concha de tu hermana Dije que era puta ya No lo dije Bueno lo digo ¡Pisalo! Inútil 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 No 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 me caí Me caí Me caí ¡Se va a matar! Me canse Bueno acá estamos de nuevo Como vea Como vea Que esto Tenga un plan nuevo Una mínima esperanza Como vea Que no funcione Paro de grabar Y este Netflix Va a quedar pausado Hasta no sé cuándo Concha hipo de mierda Porque esto me está dando Mucha bronca Mucha Y me estoy considerando Como la idea De abrir esto Que soy un pelotudo Miren a este hijo de puta Miren a este hijo de puta Como va Miren Bueno ahora Este hijo de puta Tiene que Venir para acá Si esto no funciona Me voy a la mierda Sí ¡Sí! Ay no lo puedo creer No Lo puedo Creer Ay Estaba A punto De dejar de grabar Miren la señora Miren A punto De dejar de grabar A punto No me faltaría Nada para dejar de grabar Esta mierda Ahí está No 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 me voy a pegar Me va a pegar Me va a pegar Me va a pegar Esta Esta etapa Este lugar Que me dijeron Que era el último Se hace notar Que es el último Ay se hace notar Ay man Una persona me había comentado Que este juego tenía Unos requisitos De la gran puta Yo no puedo creer Que tenga unos requisitos Altos Este juego Pero Bueno Hay sorpresa En este plan Tiene mucha sorpresa ¿Y esto? ¿Cómo se supone Que se debe de hacer esto? Ahí viene Caete Te tenés que caer Para abajo Hijo de puta A ver Si te morís acá No 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 se vale Esta madre Se me pegó Eso Vení acá Vení acá Ahora te quedás Sin nada Acá Lo dejo sin nada Acá Se muere Y mueve esto Un poquito más Para el costado Ahí está Ahora te tenés que morir Acá te tenés que morir Hijo de puta Moriste acá Moriste Eso Eso Bien Bien Lo logré Lo logré Ajá Ajá Lo logré Ajá 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 No lo puedo creer No lo puedo creer No allá Estoy lleno de mojo Encima tengo hipo Todavía Uy La concha La concha Si va a se escucha el Eeeh 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 Esto se puede ser La concha Eeeh Ajá Ajá No este no va a ser Una Ya sé más o menos Cómo hay que hacer esto Así no Así no era La concha De la lo Me equivoqué Me equivoqué De boquillo La reputa Que lo parió Me equivoqué De boquillo La puta De hipo De mierda Ay pero bajá Hijo de puta No seas mamerto Bajá Bajá Mierda Eso Ahora anda por allá No La concha De tu Mierda Sos un Pelotudo Un pelotudo Solo que se puede Definir como Un verdadero Pelotudo Dale Mierda Ahí po Choto Si me pegué Un cachetazo A mi mismo Problem Que ¿Tenés algún problema? Concha De tu madre Perdón Perdón Me estoy Me estoy Me estoy Me estoy Estresando más De lo que deberías Estresar ¿Eh? Sigue ¡Legado! 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 Sigue Me decimos En otra cosa No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Bueno, acá estamos. Hice algo y no puedo creer que funcionó. Este, ¿vieron esto que yo vi acá una canaleta como que acá debería entrar algo? Yo, como estúpido, empecé a hacer así. Vi nada. No, no, o sea, hasta la madera. Hice así una mierda. Hice así. Y veo que pasa lo verde. Y, o sea, no lo probé esto todavía. Pero, o sea, si esto, de verdad, es así. ¿El hijo de puta va a ir directamente acá? Ah, no, me cagó. Fue por el otro lado. No, me cagó. Ah, vamos a hacerlo de nuevo porque esto me da como de que sí es posible. Sí, me da como de que sí es posible que esto pase. Bueno, si lo verde eso se pasa. Sí, vi, abajo se ve como una mierdita como para colocarlo. Uy, la puta no se pasa más. A ver, ojo, eh, porque me lo dio... Me lo... La concha tengo hipo todavía. Me lo hizo ver como que... Como que es posible, eh. Si me dice, ve la mierdita para colocarlo. O sea que el juego... ¡No tiré agua! El juego esperaba que yo haga esto. Eso es lo que a mí me dejó un poco... Pensante. El juego esperaba que yo haga eso. Ay, no. Ay, no. Va a venir a buscar lo verde esto. Yo no quiero que busque lo verde esto. No, no. A ver, es que si sigue viniendo por acá me cagó. Mi plan... Sí. 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 Sí.